Buscando cogolleros Cuando los insectos se comen las hojas de los cultivos, muchos agricultores temen perder su cosecha y recurren a fumigar con insecticidas químicos. Pero a medida que las plantas crecen, se recuperan de mucho del daño causado por los insectos en las hojas. Algunos insectos plagas causan pánico no solo a los agricultores, sino también a los gobiernos. Este es el caso del cogollero que llegó de América a África en el 2016. Cuando los agricultores se enteraron de la existencia de ese gusano, comenzaron a fumigar con productos químicos. Pero los que fumigaron no cosecharon mucho y los gusanos no desaparecieron. Este gusano entra en el cogollo donde se esconde. Sus heces tapan el cogollo. Por eso los plaguicidas químicos no alcanzan fácilmente. El fumigar con plaguicidas es caro y por lo general no puede controlar esta plaga. Visite su maizal dos veces por semana durante las primeras seis semanas y mate a mano cualquier masa de huevo o gusanito. Se puede echar un poco de tierra o se licen los cogollos de las plantas atacadas. Cuando puedas recoger los cogolleros a mano en tu maizal, te recomiendo hacerlo y no cansarte. El método se puede usar en cualquier momento, tengas dinero o no. Es importante revisar su maizal, porque si no, no tendrás una cosecha al final del día. El método se puede usar en el cogollos de los 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 cogollos.